Hola, soy Álvaro Huertas García y hoy voy a presentaros la página web que hemos desarrollado en formato dashboard para el TFM titulado Automatic Information Search for Countering COVID-19 Misinformation Through Semantic Similarity. Aquí tenemos una pequeña descripción del proyecto, pero para más información podemos venir a esta pestaña. Antes de pasar a analizar las herramientas que hemos desarrollado en la memoria del TFM que hemos incorporado en esta página web, vamos a comentar que hemos introducido también una nueva herramienta que es la de Trending Topic. Nos permite conocer, utilizando la API de Twitter, las tendencias en distintas partes del mundo. Siempre podemos ver las tendencias en todo el mundo y podemos buscar zonas aleatorias como por ejemplo Dortmund o podemos también colocar la zona que deseemos como por ejemplo España y podemos obtener así la información actual y la tendencia que hay en esa zona geográfica de interés y también compararla con el mundo. Pero yendo ya al grano a las herramientas que hemos desarrollado en la memoria, como son la similitud semántica, la análisis de sentimiento y el análisis de tópico, podemos ver que es aquí en esta parte de la página web donde podemos seleccionar los tres tipos de análisis. Aquí introduciríamos nuestra claim, nuestro texto, nuestra query y realizaríamos uno de estos tres análisis. En cada uno de los apartados tenemos una pequeña información que vamos a ocultar para facilitar el análisis de los resultados. De acuerdo, y por ejemplo vamos a llevar a cabo una búsqueda en el caso de la similitud semántica, la primera de las herramientas en el que tenemos que seleccionar cuantos documentos, cuantos tweets procedentes de los fact checkers queremos extraer que sean más similares del texto que introduzcamos. Por ejemplo vamos a poner 5 y luego tenemos dos estrategias. La que utiliza los modelos multilingüales en formato ensamble, que es la que hemos desarrollado en el TFM, y también hemos incorporado estos modelos ensambles junto con BM25. BM25 es un algoritmo que hemos utilizado también para 3COVID, para evaluarnos en ese dataset, y que como ya indicamos se basa simplemente en la frecuencia de términos, de palabras. De tal manera que al combinar un modelo que entiende la semántica de la frase con otro modelo que se basa únicamente, exclusivamente, en la frecuencia de términos, vamos a poder dar mucho más importancia a la presencia de un término específico en la búsqueda. De acuerdo, es decir, si en la query que introduzcamos hay un término y queremos que aparezca tal cual en los resultados, es interesante utilizar esta aproximación que será mucho más adecuada para ese objetivo. De acuerdo, ya lo veremos en algún ejemplo. Pues por ejemplo, en el primer caso vamos a ver cómo funciona la vacuna de Moderna. De acuerdo, por ejemplo en inglés, para que veamos si es multilingüe o no. Vaccine Work. De acuerdo. Le damos aquí y ahora esperamos los cálculos y ya lo tenemos. De acuerdo. Como hemos buscado solo por métodos de ensamble, el score va a ser de menos 1. El score que podemos obtener va de menos 1 a 1, dado que se utiliza la similitud del coseno. De acuerdo. Ya veremos que en el ensamble la puntuación cambia y va de 0 a 10, dado que la puntuación de BB25 se escala de 0 a 9, siendo 9 el máximo, para que sumado al máximo posible en la similitud del coseno, se dé un total de una puntuación máxima de 10. De acuerdo. Eso ya lo veremos también cómo cambia. En este caso podemos ver cómo el resultado más relacionado se encuentra, precisamente habla de la vacuna de Moderna. Este es el acuento, el factchequeador, y la fecha en la que se creó. Es muy importante la fecha porque el usuario puede ser así consciente de cómo da actualizadas esa información. Luego también podemos acceder a la página web del chequeador. De acuerdo. Como vemos aquí, por si queremos acceder a más información sobre ella, sobre el chequeador, o ver otras noticias. De acuerdo. Luego también podemos ver cómo los resultados no son exclusivamente en inglés, sino que también tenemos documentos, información en holandés. De acuerdo. Detectamos el idioma. Aquí introducimos. Y efectivamente habla de Moderna y está en holandés. De acuerdo. De esta manera comprobamos que los modelos no sesgan por idioma, sino que son multilingüales efectivamente. Más holandés y también francés. De acuerdo. También podemos hacer esta misma frase, pedir que analice el tópico. De acuerdo. Pues por ejemplo que lo analice. Y podemos comprobar que efectivamente pertenece al tópico 22 y luego con una probabilidad de 0,15. Para ver cuál es este tópico 22 podemos irnos al mapa bidimensional de tópicos. De acuerdo. Y ir al tópico 22. Y comprobar que las palabras más representativas de este tópico son la vacuna, la vacuna de COVID, la vacunación, etc. De acuerdo. Y que tiene un tamaño de 5.823 tweets, ese tópico. De acuerdo. Es un tópico bastante grande. También podemos visualizarlo en un mapa 3D. De acuerdo. Ese mapa 3D nos permite visualizar los resultados en el espacio. Como podemos ver aquí, el tópico 22 es este. Podemos seleccionarlo y podemos compararlo con otros. Como por ejemplo el tópico 17, que es el 1 relacionado. O el tópico 12. De acuerdo. Y podemos ver las palabras que representan a cada uno de ellos. Podemos hacer también un análisis de, por ejemplo, de otra frase. De acuerdo. Por ejemplo, sin un tópico semántica. Vamos a poner este caso a 10. De acuerdo. Y vamos a buscar, por ejemplo, si el coronavirus ha eliminado a la gripe común. ¿De acuerdo? De acuerdo. Podemos buscar y ya tenemos los resultados. Podemos comprobar como efectivamente hemos sacado información relacionada. Distintos chequeadores. También distintos idiomas. Como podemos ver aquí francés. Portugués. De acuerdo. Luego también podemos hacer un análisis de sentimiento. De acuerdo. De acuerdo. Por ejemplo. Las vacunas provocan parálisis. Algo importante es que en análisis de sentimiento, como hemos dicho en la memoria, hemos desarrollado dos modelos. Uno para inglés y otro para español. Hay que seleccionar el español en este caso. De acuerdo. Y damos a la búsqueda. Los resultados del análisis de sentimiento. No solo hemos calculado el modelo. El resultado de nuestro modelo. Predecimos el resultado de nuestro modelo. Sino que también hemos incorporado los resultados de una librería que se llama Eli 5. De acuerdo. La librería Eli 5 permite aumentar la interpretabilidad de nuestros resultados. De acuerdo. Como podemos ver, esta es la predicción de nuestro modelo. Ahora, con Eli 5 podemos ver cuáles han sido las palabras. O cuánto peso tienen las palabras a la hora de determinar la predicción de nuestro modelo. Cómo ha conseguido Eli 5 permite verlo para cada una de las clases. De acuerdo. La probabilidad más alta es la clase negativa. En la que sería seleccionada. Pero también podemos verlo para la clase neutral. La probabilidad es baja. Y cómo pesan cada una de las palabras negativamente. En rojo significa negativamente para esa clase. Y podemos comprobar que efectivamente pertenece a la clase negativa. Y que las que más han aportado son vacunas, provocan y parálisis. De acuerdo. Cómo ha conseguido Eli 5 encontrar este resultado. Porque si podemos comprobar que las probabilidades no son iguales. Porque Eli 5 entrena modelos white box. O sea, cajas blancas. Modelos más simples y más fácil de entender su resultado. De tal manera que intenten simular el resultado que ha predicho el modelo. De acuerdo. De esta manera intentan asemejarse a ese resultado. Intentan, se ajustan para conseguir el mismo resultado que el modelo Deep Learning complejo. De tal manera que los modelos sencillos te pueden indicar en qué se ha fijado el modelo complejo. Para esa instancia que estamos prediciendo. De acuerdo. Entonces, utilizando esa estrategia. Mediante generación de nueva frase. Alterando el orden de las palabras y tal. Prueban distintas predicciones. Imitando al modelo Deep Learning. Generando así, entrenando un modelo más sencillo. El que sí que pueden entender. Y así se sabe qué palabras han servido para la predicción del modelo Deep Learning. Es una aproximación bastante útil y que aumenta la explicabilidad del modelo Deep Learning. De acuerdo. Otra cosa que podemos probar. Pues más frases. De acuerdo. Por ejemplo. Vamos a poner en este caso 6. De acuerdo. Podríamos buscar uno que sería. Para ver el efecto de BM25. Antiviral. De acuerdo. Vamos a probar primero el ensamble. Y podemos comprobar cómo en los resultados. Antiviral no tiene por qué aparecer igual que lo hemos buscado. De acuerdo. De acuerdo. Incluso en algún resultado puede que hable solo de la vacuna. Y no diga específicamente antiviral. De acuerdo. Pero en el caso de que utilicemos ensamble más BM25. Podemos comprobar cómo efectivamente los resultados han cambiado. También el score. El máximo score es 10. Por eso ahora tenemos un score de 9,5 como máximo. Y efectivamente los términos que aparecen son específicamente los que hemos incluido en la búsqueda. Porque BM25 está buscando solo por términos. De acuerdo. Como ya he dicho. Pero efectivamente los resultados también están muy relacionados. Hablan del REM de SIVIR. También de otros. De otra. De la Organización Mundial de la Salud. En Reino Unido. Etcétera. De acuerdo. Todo esto puede servir para aumentar y ampliar los resultados que encontramos en la base de datos. Bueno. Todo esto es lo que se puede hacer con nuestra página. Con la página web. Los modelos que hemos entrenado. Queríamos enseñaros. Pues. Cómo efectivamente estos modelos que hemos generado. Pueden llevarse a un problema práctico. E intentar solucionar la desinformación relacionada con los bulos que corren sobre la pandemia de la COVID-19. Espero que os haya sido útil. Si queréis tener acceso a la página web. COVID. Infodemic. TFML. Que ha sido desarrollada. Por favor poned en contacto conmigo. E intentaré daros acceso. Para poned en contacto conmigo. Mi correo. O simplemente. Una de estas redes sociales. Me podéis contactar. E intento daros acceso. De acuerdo. Bueno. Espero que haya sido útil. Que os haya gustado. Y. Estoy dispuesto a cualquier comentario que me queráis hacer también en el vídeo. O en la presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.